Knock 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 Yeah! Knock 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 Hola Snick Knockers, soy Nina Creadora de Mundos y hoy Vuelve a ser un día súper especial Porque Tenemos correo de MyMyCity 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 MyMyCity, la ciudad donde Tú lo decides todo. Venid conmigo Knock Knock Hoy vamos a jugar Con los Summer Bueno chicos, hoy os vais a quedar con Carly y Bruno Pools porque los mayores nos vamos A ir a esquiar. Oh, yo también Quiero irme a esquiar. Otro día iremos a esquiar juntos Hoy nos toca a los mayores. Sí Además lo vamos a pasar muy bien hoy Tengo un montón de clases Preparadas ¿Cómo que eso no es pasarlo bien? Claro que sí, chicas Las clases pueden ser muy divertidas Ya veréis Paul, podéis iros tranquilos Pasadlo bien Y vosotros chicos ¿Y ahora qué vamos a hacer, Bruno? Hoy vamos a aprender Los colores Este es el azul Azul ¿Ves Bruno Pools? Les has hecho enfadar La 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 Y sí Vamos a merendar A veces tienes muy buenas ideas, Abby Ay, creo que estoy viejo Para esto ¿Qué? 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 Hola chicos Veo que habéis venido a jugar Oh la la Qué alto Qué peligro Pon más chocolate, Abby Más Más aún Pero si ya le he echado dos botes Nunca hay demasiado chocolate ¡Niam! ¡Mía! ¡Lía! ¡Holi! ¡La merienda está lista! Y ahora hay que ponerlo en el horno Me ha enseñado mi madre La temperatura A ver Ponla al máximo Así se cocinará más rápido ¡Es verdad! Que ya me suenan las tripas Al máximo Oye, ¿habéis visto a los bebés? En el salón no están ¿Estarán jugando al escondite? ¡Yo quiero jugar! ¡Oli! ¡Vamos a encontraros! ¡Oli! ¡Lía! ¡Lía! ¡No! ¡No os tiréis! ¡Sois muy pequeños y no sabéis nadar! ¡Pupi! ¡No dejes que se tiguen! ¡Gah! ¡No! ¡Chicos! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Miau! ¡Con lo poco que me gusta el agua! ¡No aparecen por ninguna parte! ¡He buscado hasta dentro de la chimenea! ¡Con lo traviesos que son, capaces serían! ¿Y dónde pueden estar? Si no les encontramos y vuelven los mayores se van a preocupar. Vamos a ver, utilicemos la lógica. Si no están en la casa, ¿dónde están? ¿Fuera de la casa? ¡Exacto! ¡Hemos de buscarles fuera! ¡Vamos! ¡Oye, esperad! ¿No os parece que huele un poco a quemado? ¡Oh, oh! ¡La tarta de chocolate! ¡Qué desastre! ¡Nos hemos quedado sin tarta! ¡Olvídate de la tarta, Carly! ¡Por poco quemamos la cocina de Paul! ¡Y no sé cómo vamos a limpiar todo esto antes de que lleguen de esquiar! ¡Y encontrar a los bebés! ¡Qué desastre! ¡Han llamado al timbre! ¿Quién será? ¡Oh, no! ¡Los mayores! ¡Corred, limpia de esto! ¡Pero bueno! ¡Si no son los mayores, son los bebés! ¿Dónde habéis estado? Me parece que sois quienes mejor os lo habéis pasado Nosotros nos hemos quedado sin merendar Así no vamos a llegar a ninguna parte Está todo perdido ¡Oh, tío! ¿Has visto eso? ¡Ah! ¡Qué frío hacía en la montaña! ¡Ya estamos de vuelta! No le habréis quemado a por la casa, ¿verdad? Está más limpia que como la dejé ¿Os lo habéis pasado bien? Esto sí, ha sido divertido La próxima vez que nos vayamos a esquiar podrás venir con nosotros Y también vendrán los bebés cuando se hagan más mayores ¡Mamá City! ¡Mamá City! ¡La ciudad donde tú lo decides todo! ¡Mamá City! ¡Mamá City! ¡Mamá City! ¡Mamá City!